¿Qué tal amigos? Yo soy Martín Calderón, estamos grabando desde Sayulita, Nayarit. Esta canción se llama Calle Guillermo Nelson. Calle Guillermo Nelson. Ya sabes que soy como un niño, quiero dulces besos, sentir tu cariño. Soy el marinero de tu mar, de tu corazón tengo la llave. Me encanta como luce tu cuerpo, pero más me gusta como eres por dentro. Siempre tan sencilla, pero tan hermosa, solo tú alborotas a mi mariposal. Ay, qué feliz estoy de tenerte conmigo, eres la luz de mi camino. Todo alrededor se mira distinto, las flores combinan contigo. El campo se alegra al mirarte, mariposa errante, soy feliz porque llegaste. El aire envuelve tu pelo, no quiere soltarte, al igual que yo. Música 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 Música